hola muy buenas noches bienvenidos a las informaciones en esta emisión de rta noticias es un gusto saludarles desde vellupar y estamos por el canal 12 aquí en nuestra capital y por el canal 9 de bosconia también en nuestras plataformas digitales esta mañana un hecho se registró en la avenida pastrana los detalles a esta hora con eduardo iván retamos opolo muy buenas noches buenas noches ubaldo saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes estamos listos para informarles a través de rta noticias y mucha atención que un árbol por poco causa una tragedia cuando cayó en la avenida pastrana sobre un automóvil afortunadamente no hubo personas lesionadas en este incidente hola estamos en vivo desde la carrera 16 con calle 23 avenida pastrana de vallupara aquí en este sector de la capital de cesar un poco antes de las 6 de la mañana un árbol de corazón fino de varios años de estar sembrado en esta avenida se vino al piso por la caída de este árbol ha tumbado dos postes de la energía eléctrica uno del alumbrado público y otro del servicio de energía eléctrica el poste de alumbrado público ha caído sobre un vehículo al interior de este vehículo que ya estaba su propietario y la esposa quienes son propietarios de un establecimiento comercial ubicado aquí en la avenida pastrana ellos hablaron con rta noticias y contaron que efectivamente estaban dentro del vehículo cuando el árbol se vino al piso y de inmediato como efecto dominó el poste del alumbrado público cayó sobre su vehículo en la parte delantera nosotros conseguimos en exclusiva las imágenes de las cámaras de seguridad de esta parte de vallupara y muestran el momento en que cae una de las ramas sobre el establecimiento comercial frenos y servicios del valle también obtuvimos en exclusiva para rta noticias el vídeo del momento en que una mujer que va en una motocicleta como parrillera se cae el piso y resulta herida fue llevada a un centro asistencial de esta capital pues mi madre esta mañana en horas de la madrugada cuando se ella iba dirigiéndose hacia la vía del mercado por acá por la avenida pastrana cuando el momento que iba pasando ya con el parácter en ese momento en la moto los cables estaban ya cayéndose y ella uno de los cables alcanzó a agarrarla y la jaló hacia afuera de la moto, la tiró hacia el piso operario de las empresas afines del servicio de energía eléctrica y de claro las empresas de telecomunicaciones han llegado aquí al lugar una grúa también ha llegado al lugar para comenzar a la reparación de las líneas y la verificación del estado en que se encuentra la postería de este sector de la capital del Cesar en resumen les contamos que antes de las 6 de la mañana un árbol de corazón fino se desparramó sobre la avenida pastrana esto es el carrera 16 con calle 23 muy cerca del mercado público de Valledupar un vehículo que estaba recién estacionado con dos personas a su interior resultó averiado por un poste del servicio de alumbrado público una mujer que se movilizaba en una motocicleta resultó herida al caerse de la motocicleta porque aparentemente se enredó con uno de los cables fue llevada a un centro asistencial de la capital del Cesar la empresa Finia, la empresa Claro y además operario del cuerpo de bomberos han llegado al lugar para atender esta emergencia con la cámara de Wilson Martínez Ubaldo Mayaflores informando en vivo para RTA Noticias Saludos a esta hora a Andrea Rodríguez en nuestra pantalla, la pantalla de RTA Noticias Ubaldo, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales mucha atención, los balnearios de Valledupar permanecerán cerrados durante toda la Semana Santa Para evitar la propagación del coronavirus, los balnearios de Valledupar estarán cerrados al público durante la Semana Santa La medida fue tomada por el gobierno municipal para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad y para controlar la afluencia de visitantes a estos sitios de recreación familiar Balnearios como Hortado, La Vega, La Mina, La Mesa estarán cerrados durante toda la Semana Santa Las restricciones comienzan desde este miércoles 31 de marzo y se extenderán hasta el lunes 5 de abril También están prohibidas las procesiones durante la Semana Santa, según la disposición municipal El toque de queda se aplicará desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana desde el miércoles 31 de marzo al lunes 5 de abril Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Hay preocupación en el municipio de Valledupar por las presuntas irregularidades en las encuestas del CISBEN La entidad ha entregado información sobre lo que deben hacer los ciudadanos frente a esta situación A partir del 5 de abril, la oficina de SIPEN Valledupar atenderá las solicitudes o novedades expuestas por los usuarios de manera presencial y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad El horario de atención será de 8 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde Además, se realizará bajo la restricción de pico y cédula de la siguiente manera Lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9 Las personas inconformes por la categoría de grupo asignada en el nuevo sistema deben procesar la solicitud durante los seis meses siguientes a la fecha inicial de la encuesta Para habitantes de Valledupar que no fueron encuestados en 2019 o en 2020 se desarrollará una nueva jornada de encuestas que iniciará entre los meses de abril y mayo Cabe destacar que los beneficiarios de programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y otros no perderán los beneficios hasta que estos actualicen y reformen sus estatutos internos Usted puede contactarse por WhatsApp con el SIPEN al 304-211-2100 en el horario de 8 a 12 del mediodía y escribir al correo sisbeninfoconsultas.com para pedir asesoría sobre el caso que esté presentando Margarita Eguis para RTA Noticias Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Mañana se vence el plazo para la renovación de la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Valledupar Este miércoles 31 de marzo se vence el plazo que tienen los comerciantes y empresarios para renovar su matrícula mercantil según lo dispone el Código de Comercio Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva E igualmente el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Uron Márquez dijo a RTA Noticias que quienes no hagan la renovación de la matrícula mercantil pueden exponerse a las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio Nuestra gente es disciplinada, va a acatar el mandato legal de renovar su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo, eso esperamos Para la renovación mercantil y matrícula de nuevos establecimientos la Cámara de Comercio ha dispuesto varios canales de atención entre presenciales y virtuales para que los empresarios, comerciantes y emprendedores queden al día con este compromiso Y no únicamente a través de la oficina principal sino de las oficinas seccionales dispersas en toda la jurisdicción de la Cámara a través de las cámaras al parque, cámaras móviles y atención personalizada inclusive en los propios establecimientos de comercio de nuestros empresarios Según Uron Márquez, la Cámara de Comercio de Valledupar no utiliza intermediarios para ofrecer todos sus servicios en la región El secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López le ha pedido a la Cancillería Colombiana que se pronuncie frente al tema de la muerte de dos campesinos cesarenses a manos aparentemente de yucpas venezolanos Cosa de la política Con frecuencia el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón llega por el César para realizar gestiones de su cartera y anunciar proyectos de vivienda, agua potable, saneamiento básico o mejoramiento de la calidad de vida Ante las reiteradas visitas oficiales de Malagón a Valledupar y el César ya muchos se están preguntando si tiene interés en hacerse elegir alcalde de Valledupar o gobernador del César ¿Será que el ministro Malagón es candidato? Aunque las elecciones regionales están lejos en política nada se descarta El congresista conservador Alfredo Apecuello me dijo hoy que él no puede ser irresponsable en salir a hacer campaña política de manera presencial y poner en riesgo a mucha gente Hay que tenerle respeto a la pandemia tratar de dar el ejemplo nosotros no podemos montar reuniones porque estaríamos nosotros mismos violando las disposiciones del gobierno nacional Me aseguró que se echa el padre nuestro cada vez que sale para no traer el coronavirus a la casa Bueno, confiando en Dios, persinándonos cada vez que tomamos la carretera y que nos traiga sin el virus a nuestras casas Me dijo que no es miedo la campaña y no se siente ya elegido solo que se deben respetar las medidas de bioseguridad y ser responsable con las restricciones Habrá que creerle Si hay una persona a quien Melo Castro debe agradecerle su llegada a la alcaldía de Valledupar esa es Miguel Ángel Gutiérrez el diputado porque fue quien se tiró al hombro su campaña cuando al comienzo nadie daba un peso por él Revisando los últimos eventos de Melo Castro encuentro que Miguel Gutiérrez no aparece ni en las curvas no fue a la rendición de cuentas en los algarrobillos no lo vieron en el Sonesta durante el lanzamiento del voluntariado de los Juegos Bolivarianos y tampoco al evento de Bello Horizonte con el ministro de Vivienda Jonathan Malagón pero sí lo han visto muy seguido en los eventos del gobernador Monsalvo en la rendición de cuentas departamentales lo vieron bien sentado en primera fila me pregunto ¿Mello Castro rompió relaciones con Miguel Gutiérrez? ¿Será que están distanciados? Lo cierto es que Melo Castro está muy cercano a Chichi Quintero quien llegó de último a su campaña a la alcaldía podría aplicar aquello de cría cuervos y te sacarán los ojos Cosas de la Política con Ubaldo Anaya Flores Porque siempre has venido a nosotros ahora nosotros vamos a ti Óptica Valledupar Doctor Ricardo López Optómetra Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza Local 45 Tu oportunidad de ver a través de la experiencia Examen computarizado Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza O si lo prefieres continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena Tiempo de esperanza Tiempo para salir adelante Tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias Le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto Contrate, anuncia y venda RTA Noticias Sistema informativo de televisión y plataformas digitales Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos ¡Sí! 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado y vigilado Aplican condiciones y restricciones Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene Las Cayenas Hoy es una realidad 4 torres de 9 pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno 2 apartamentos por pisos acabados de lujo espacios confortables en la mejor zona de Valledupar diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada Las Cayenas un edificio de apartamentos soñados para tu familia Construye y vende Carvajal y Soto Las Cayenas ambiente perfecto Las tortas de Mami las mejores tortas de Valledupar porque las preparamos con todo el amor de Mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti Estimado empresario Se acercó la temporada de cierre para la renovación 2021 Por esta razón la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar le estían de la invitación para realizar la renovación de sus obligaciones mercantiles La entidad ha dispuesto tres puntos de atención al usuario uno de ellos habilitado en la sede principal en la carrera cuarta con calle 15 un segundo punto ubicado en la oficina receptora y el tercer punto de atención autorizado en la oficina de conciliación y arbitraje de la entidad Ciudadano Recuerde que también puede efectuar sus trámites mercantiles y renovación 2021 en las seccionales ubicadas en los municipios de Codasi El Copey Bosconia La Jagua de Ibirico y Chiriguaná El horario de atención para la renovación 2021 es de jornada continua desde las 8 am hasta las 6 pm de la tarde hasta la fecha del 31 de marzo de 2021 Para aquellos usuarios que deseen efectuar sus trámites de manera virtual pueden hacerlo a través de la página web www.ccvalledupar.org.co dando un clic en la opción Trámites en línea Si desea conocer el paso a paso para realizar sus trámites en línea seleccione la opción de Servicios Virtuales donde encontrará los videos tutoriales disponibles para realizar dichos procesos de manera virtual Queremos agradecer a todos los ciudadanos y empresarios que han ingresado a las instalaciones de esta Cámara de Comercio respetando todos los protocolos de bioseguridad exigidos por esta entidad para poder llevar a cabo el proceso de renovación 2021 cumpliendo con los lineamientos del Gobierno Nacional y Municipal para evitar la propagación del COVID-19 Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y Traumatología Cirugía Plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también El congresista Alfredo Apecuello habló con RTA Noticias sobre el trabajo legislativo y también sobre las expectativas que hay en el departamento del Cesar frente a la llegada de recursos por el pacto regional Bueno, yo creo que los ojos del Cesar están puestos en el gran pacto regional Cesar Guajira que va a traer inversiones en la región por cerca de 4 billones aparte de tener ahí las obras más importantes que el gobierno nacional en materia de infraestructura cree que el departamento necesita en un acto de concertación con el gobierno departamental también está la reactivación económica de la región que va a depender mucho del empuje que la obra pública le dé a este sector de Colombia así que estamos primero optimistas porque esto va a cambiar muchísimo la dinámica de la infraestructura de transporte y de muchos sectores de la región y segundo porque esperamos que este por lo menos el segundo semestre del 2021 la economía de la región se dinamice y pueda reactivarse en muchas personas empresas industrias que salieron muy golpeadas el año pasado Bueno, nosotros estamos estudiando muy de cerca lo que el gobierno nacional ha puesto sobre el tapete porque hay unas papas calientes tenemos para empezar el proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas que lo tengo en mi comisión y que ha causado un revuelo entre los transportadores de terrestres y de taxis y yo creo que ahí vamos a concentrar gran parte de la agenda legislativa de la comisión sexta como en la reforma de la ley 142 que es una ponencia que tengo también acabo de erradicar con coautoría con la ministra de educación proyecto que reforme el ICETEX creemos que es oportuno en estos momentos en que los estudiantes que no pueden estar en la gratuidad absoluta de educación en las universidades públicas necesitan unos unos incentivos y planes distintos para poder estudiar con créditos sus carreras y en materia de plenaria pues la reforma tributaria va a concentrar la atención de toda Colombia yo creo que este semestre se trata de armar esos paquetes de reactivación y además vamos a perder mucho tiempo en gestión como me conocen a mí muchos en gestión en ministerio porque son muchísimas las obras de desarrollo que tenemos planteados en distintos sectores acueductos alcantarillados escenarios deportivos carreteras el paquete de vías terciarias del departamento del Cesar es muy ambicioso el ejército nacional en conjunto con la policía lograron la incautación de 129 kilogramos de marihuana tropas del batallón ingeniero número 10 adscritas a la décima brigada en coordinación con la sejín de la policía nacional lograron en el barrio Jorge Dangón de Valledupar la captura de un sujeto y la incautación de 270 mil dosis de marihuana con un peso de 129 kilogramos conjuntamente con nuestro ejército nacional nuestra policía nacional y nuestra fiscalía vemos el día de hoy este resultado donde aproximadamente se afecta a esta organización con 500 millones de pesos un valor bastante significativo en el procedimiento se logró la captura de un hombre quien presuntamente estaría custodiando el material el cual aparentemente vendría del valle del cauca y posteriormente sería enviado hacia la frontera para aumentar las finanzas del grupo armado organizado residual estructura 41 y vamos a seguir con estos operativos y con nuestros trabajos mancomunados en manos de nuestra policía nacional y la fiscalía nacional esta persona de 22 años de edad y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente quienes serán los encargados de continuar su proceso una gran situación que ha generado complicaciones ambientales en el municipio de Chimichagua a raíz de un incendio forestal que afectó un bosque tropical seco en el corregimiento de Zapatí una grave afectación ambiental ocurrió en el corregimiento de Zapatí jurisdicción de Chimichagua luego que 20 hectáreas de bosques protegidos fueran consumidas por las llamas la emergencia causó la muerte de muchas especies entre ellas icoteas iguanas babillas culebras entre otras Luis Alberto Rangel Mejía presidente de una asociación de pescadores artesanales del corregimiento de Zapatí explicó que manos humanas dedicadas a cazar icoteas así como a quitarle la miel a las abejas ocasionaron la emergencia se los quemó la zona protegida donde aproximadamente se nos quemaron 20 hectáreas de bosque que teníamos en nuestra comunidad orilla la ciénaga la zapatosa al respecto la corporación autónoma regional del cesar corpo cesar se pronunció frente al tema anunciando que a la zona fue enviado un grupo especializado con el objetivo de identificar la afectación y realizar una valoración detallada de los daños en cuanto a flora y fauna el consejo de valladupar continúa con los debates de control político al gobierno municipal el consejo de valladupar realizó un debate de control político donde se analizaron los cuestionamientos sobre la implementación de la actualización del sisben 4 en el municipio de valladupar en el debate se conoció que existe preocupación por la nueva categorización o puntaje el cual podría colocar en riesgo los diferentes programas sociales que hoy tiene el estado para las diferentes poblaciones vulnerables del país se conoció también que a fecha de finales de marzo cuentan con 87 mil hogares encuestados de más de 124 mil hogares en total a nivel urbano y rural de valladupar al finalizar el debate el concejal proponente wilber hinojosa indicó cuatro importantes conclusiones entre las que se destacan la recomendación al gobierno municipal para realizar una planeación contractual donde la supervisión por parte de la administración haga mayor exigencia la cual sea medible en el número de encuestas previstas en el nuevo contrato ejecutar para la terminación de la implementación del CISBEN 4 asimismo se instó a la administración municipal a ser más amplia en la divulgación y el alcance de la nueva metodología del CISBEN en el municipio otro de los acuerdos gira en la garantía de mayor custodia de los dispositivos móviles de captura por parte de la oficina asesora de planeación lo cual resulta fundamental en este proceso de igual manera se sugirió que la administración municipal formule un proyecto de infraestructura a mediano plazo que permita mejorar las condiciones de la oficina del CISBEN en RTA Noticias una pausa de comerciales ya volvemos con más información Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños señal para todos nos ven en Bocconia a través del canal 9 estimado ciudadano la cámara de comercio de Valledupar para el valle del río Cesar lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana a conectarse en nuestro canal de YouTube para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas para nosotros es muy importante su opinión y participación oftalmopiñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas a todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10% aparta ya tu cita al call center 589-4044 oftalmopiñeres clínica oftalmológica retina y vitrio albert landy maria ángel eduardo jaime maddie adriana freddy lorena iván dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy valledupar y supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias ricardo rojas osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva ricardo rojas osorio confección y elegancia una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene PON 5 Llegó nuestro Super Hero ganador recargado con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador participa y gana para que giros cuando hay Super Heroes colaborador autorizado y vigilado en Minty aplica condiciones y restricciones La Policía de Infancia y Adolescencia sigue realizando diferentes campañas en aras de sensibilizar a la población más vulnerable de la ciudad de Valledupar El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Cesar por medio del programa Abre Tus Ojos lidera una campaña preventiva contra el abuso sexual en diferentes zonas del departamento esta iniciativa busca a través de estrategias lúdicas enseñar a los menores a autocuidarse y hacer un buen uso del tiempo libre Esta vez los habitantes de la invasión El Edén del municipio de Valledupar fue el punto de referencia de los uniformados quienes realizaron jornadas lúdicas que involucraron no solo a los menores sino también a padres de familia Los niños niñas y adolescentes que participaron de la iniciativa recibieron el apoyo y vigilancia de los uniformados que a su vez les comparten y desarrollan actividades recreativas lúdicas preventivas y educativas Joven cartista de la ciudad de Valledupar que reside en Bogotá realizó aquí en la capital del Cesar una exhibición la mañana de este martes La joven promesa del cartismo colombiano el niño vallenato de 8 años Santiago Pérez Granados realizó una exhibición en el parque del barrio 12 de octubre de esta capital Me siento feliz porque yo no esperaba que iban a traer el carro y que me iban a entrevistar El espectáculo se desarrolló la mañana de este martes 30 de marzo con el apoyo del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Valledupar Indupal Al evento asistieron los medios de comunicación y algunos ciudadanos que se acercaron para presenciar el show Romal Pérez padre del niño expresó su agradecimiento con Indupal por el respaldo que está recibiendo La verdad muy agradecido la verdad con el doctor que nos ha abierto las puertas de Indupal pues obviamente es un talento 100% vallenato el niño indudablemente es de acá si se dan cuenta en el uniforme él corre por su departamento su departamento del Cesar siempre le hemos inculcado de donde viene por su parte el director de Indupal Jailer Pérez García se comprometió a trabajar para la construcción de un escenario óptimo para la práctica de cars y motovelocidad en Valledupar el talento es lo que hay es lo que se necesita ahora vamos por la construcción la construcción de la pista para que estas nuevas figuras promesas del deporte a motor en el municipio de Valledupar puedan tener su espacio en la exhibición también estuvieron presentes varios niños motociclistas entre ellos Samuel Hernández Montes Terminamos esta emisión de RTA Noticias recuerden que estamos permanentemente actualizando nuestras informaciones en nuestras plataformas digitales visítenos en www.rtanoticias.com muy buenas noches de RTA Noticias y de RTA Noticias y de RTA Noticias y de RTA Noticias